Así es tonta, esta hija de perra, Nuru, a volar Nuru, conviérteme en mariposa Es imposible no lucirme así, mostrando esta forma de vestir Soy una mariposa Nuevo video, y es una parodia, acostúmbrate a esta intro que te va a encantar Nuevo video, suscríbete ya, ahora sí vamos a comenzar Es Lady Bo, se re Spiderman, la mariquita con la peor ceguera Tiene de compañero a Gatubela Y juntos la ciudad del mariposón van a salvar Miraculous, las aventuras de Tom y Jerry Estuvo tan rico el polvo de 5 minutos, pero el pavón parece cansado, hay que derrotarlo Yo te libero de él ¿Qué ocurre? Tienes razón, Chas, no es perfecta, no podemos desperdiciar esta oportunidad, tenemos que hacerla liada Toma mariquita, sé tu propia persona Ella vio mi potencial y de lo que era capaz, jamás nadie me vio así, pues no era lo habitual El amo le ha obsequiado a Dobby una prenda Dobby es libre Dobby como podrá pagárselo Haciéndome un favor Lo que quiera señor Ayúdanos a derrotar al pavón Claro que sí, como de que no Aunque somos geniales, deberíamos llamarnos las dos mariquitas y el gatubela Claro que no, prefiero las mariquitas y el ojido ¿Tú qué dices, Kubiné? Melearé porque aquí fui creada La tierra es todo lo que siempre he conocido Ajá, sí Tú liberaste a mi sirviente Debiste apuntar a la cabeza No me quiero oír, no me quiero oír, señor Por favor Mal, malparidad Que no te enseñaron a respetar a tus mayores Tú eres el verdadero malnacido No extrañan su musiquita porque yo sí, así que Esa pelea se ve falsa Mejor miremos el bar Comprobados son actores mal pagados esos mens Ya que, prosigamos Yo gano, marquita No ¿Y si mejor te meto mi cataclismo? Ajá, bien jugado, gatubela Bien jugado en que eso lo tengo que esperar a que se destanforme Listo, suéltalo Fiona Charol Burra Tenías el pavón en tu yo-yo irrompible Hubiéramos ganado Sí, pero después acababa la serie y terminábamos sin parodias Sí, son las mejores parodias Tranquilo, Ned Piensa en la Biblia Ajá, pero eso no es motivo para que me andes besando ¿Y ahora? La mariquita hace milagros ¿Las mariquitas milagrosas no pueden traer a Bubinete devuelto? No, claro que no, mi Luquichan no arregla cosas de plástico Te dije que ya no volverías a hacer el pavón y me desobedeciste Aguachats Tétano Miracola Lo ves, te estás muriendo, no estás bien Azúcar Flores Y muchos colores Ahorita se me pasa por lo menos, hasta que salga la pared de festín Yo no ando pedo, él anda marihuana Hola, princeso ¿Y esa zorra? Vaya, ¿la conoces? Es la nueva zorra que anda con tu papá Y además es modelo, así que hoy haremos videos no por con ella Hola, Adriancito Ya que estoy falta, ¿me podrías dar tu cataclismo? Señor, qué suerte tienen algunos Mira, zorra asquerosa y espantosa Te dije que con mi marina no te estuvieras metiendo ¿Yo? Es ella la que me... Te callas, te callas, ya te dije que no te atro ni mierda Harás lo necesario para que Marine vuelva al colegio ¿Y si no quiero, qué? No habrá cataclismo para ti hoy Entonces, por culpa de esa bucecita malvada en mi cabeza A veces, y cuando digo a veces es siempre Es que digo puras tonterías por la boca ¡Bú, joder, bú, qué re historia! Marine puede volver al bubo al colegio Qué bien que hayas dicho mentiras para cubrir tus otras mentiras No sé por qué lo hiciste, pero seguirás siendo una zorra para mí, ¿sabes? Zorra Y tú una mariquita para mí Pero ya sabes que te tengo la mala Y esto aún no ha acabado ¿Sabías que mi hija era inocente por allá en el fondo? Mmm, ñami, ñami ¿Qué? ¿Esa no es la zorra de tu compañera? En noticias de última hora se ha filtrado el pack de Juan de Dios para noches Ah, y también Lila y EPN estudiaron Julián Ay, me alegra tanto que a pesar de que tiene una pata coja Un ojo torcido, un ojo sordo Que le cayó un meteorito que se la violó Papá Noel Pueda cumplir sus sueños Según las estadísticas de YouTube El 80% de los que ven mis videos no están suscritos Así que si no estás suscrito al canal Pícale ahí abajo al botón suscribirse Y ahora los saludos